Vamos a iniciar en unos breves minutitos más con el tema de emprendimiento exponencial emprendedores cambiando el rostro del mundo actual por Rafael Sánchez Varela Sánchez Varela Barajas, él viene por parte de el TEC de Monterrey para quien le solicito un muy fuerte aplauso para darle la bienvenida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya cansados del primer día? Bueno, espero no agarrarlos en la hora del mal del puerco después de comer y todos estén bien Bueno, vamos a empezar Perdón por el tema tecnológico, hay un tema de letras y cambio de cosas me gusta ponerle cosas raras luego a las presentaciones y es lo que pasa pero bueno, por ahí me encuentran en Twitter, por ahí podemos estar en contacto yo soy, me presento, un futbolista fracasado, toda mi vida quise ser futbolista así estoy yo normalmente un domingo por la mañana con mi equipo de fútbol también me considero un emprendedor serial, fracasado miles de veces tuve tiendas de ropa, marcas, bicis, arbolitos a domicilio, etcétera, etcétera, etcétera últimamente me tocó participar como socio fundador de la SEM que es la Asociación de Emprendedores de México y estuvimos muy activos con la ley de creación de empresas en un día costo cero que gracias al apoyo y al empuje de todos los emprendedores del país se logró que ya como país podamos crear empresas en un día costo cero y en unos meses más ya vamos a poderlo hacer en el portal que va a liberar Secretaría de Economía y bueno, hace cuatro años y medio ya me invitaron a participar en el TEC de Monterrey por este perfil y por lo que venía haciendo ahí apoyando chavos en términos de sus empresas y de sus nuevos proyectos a la dirección de la carrera de creación y desarrollo de empresas que es una carrera de emprendimiento que tiene el TEC de Monterrey ahorita me toca dirigir lo que es la zona EI que es el ecosistema de emprendimiento innovador del TEC de Monterrey es el espacio donde tenemos incubadora, aceleradora, el parque de emprendimiento y bueno, pues lo que más, todo lo que no tiene que ver con la parte académica pero que va muy relacionado con temas de emprendimiento entonces tenemos los espacios en donde podemos apoyar a los chavos o a cualquier emprendedor porque se ha abierto al público a que puedan empujar sus empresas, acceder a recursos, buscar metodologías, buscar apoyos y bueno, llevar sus startups a un siguiente nivel y mi último BB, pues se llama Pits es una startup que trabajamos en una plataforma para hacer que los jugadores se sientan como estrellas es una plataforma tecnológica en la que estamos creando una opción para que los organizadores de torneos de fútbol amateur puedan subir sus estadísticas y administrar sus torneos y al mismo tiempo, pues los jugadores puedan ver en una aplicación cómo van, contra quién juegan, etcétera y bueno, pues muy contento, vamos muy bien, levantando una segunda ronda y pues metiéndonos mucho en este tema el tema de emprendimiento exponencial y tecnologías exponenciales que es lo que vamos a platicar un poquito el día de hoy primero, vamos a pensar un poco en términos del pensamiento global y la escalabilidad ahorita creo que con el momento en que vivimos vine entrando hace rato aquí a Campus Party y vi que en todos lados decía Feel the future, the future is here muy enfocado a temas futuristas que muchas veces estos temas tecnológicos parece que sentimos que nos alcanzó una etapa que parecía que nunca nos iba a alcanzar como parecía en la película de volver al futuro y la realidad es que, pues es cierto o sea, tenemos que estarnos reinventando porque cada vez las tecnologías nos están alcanzando de manera muy rápida y parece que vivimos en un mundo en el que este tipo de tecnologías pues van a revolucionar todo lo que estamos haciendo vamos a entrar un poquito a detalle en términos de hacia dónde van las tecnologías a qué no me refiero con tecnologías exponenciales qué es lo que está pasando en el mundo y por qué realmente sentimos con esto que el futuro está llegando y cómo podemos subirnos a esta ola como emprendedores y desde nuestra trinchera porque muchas veces siento que los emprendedores estamos pensando en bueno, pues yo quiero hacer algo pero cómo voy a llevar a ese alto impacto cómo voy a realmente impactar a mucha gente cómo voy a llegar a millones de personas cómo voy a identificar un verdadero problema que le resuelva la vida y que le genere valor a más personas de las que tengo en mi círculo de amigos o alrededor de mí en mi Facebook entonces, pues no nos dijeron como se veía en esa película o quizás sí, traía unos videitos pero por tiempo y por temas técnicos ahorita me los voy a brincar pero es un tema de autos autónomos por ejemplo, el internet de las cosas todas estas tecnologías que aquí se viven y que hay mucha gente que las está desarrollando y las está viviendo me acaba de tocar regresar el sábado de un programa de verano que tuvimos en Silicon Valley de emprendedores de todo México en el TEC de Monterrey y es impresionante cómo ya puedes ver en los carriles privados en caminos privados en zonas cerradas en espacios ya de la calle pero protegidos pues a los carros autónomos ya carros que están en el Google Car que está manejando ahí por las calles con dos carritos alrededor en la NASA que también tienen carros los Tesla entonces pues son cosas que quizá vemos todavía muy lejanas pero que ya están a la vuelta de la esquina y que se está pensando que para 2025 todos estos carros ya estén circulando en las calles ahorita hay transporte público que ya funciona autónomo en Europa principalmente entonces la realidad es que poco a poco estas tecnologías nos están alcanzando el futuro está aquí podemos verlo con la diferencia de años que esto va pasando muy, 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 muy rápido entonces pues por ahí decía Alan Kay que la mejor forma de predecir este futuro pues es inventarlo entonces a eso me refiero con el tema de de cómo nos vamos a subir a esta ola y cómo vamos a ir ¿alguien de ustedes ha escuchado el término de tecnologías exponenciales? ¿qué tan familiares son? levanta la mano ok, pocos pues ahorita vamos entonces a entrar en esto ¿alguien sabe qué es esto? una curva exponencial exactamente una curva exponencial así se ha dado el desarrollo de la humanidad desde todos los tiempos la humanidad en cantidad de millones de personas con años que van sucediendo ha tenido un desarrollo exponencial o sea hemos venido viviendo desde que se empezó la humanidad a existir hasta nuestros tiempos no se alcanza a ver aquí pero aquí estamos cerca de 1850 cuando existió la revolución industrial entonces la cantidad de población empezó a crecer de manera exponencial y así mismo todas las tecnologías si se fijan aquí podemos ver pues desde la invención de las matemáticas la irrigación, la metalurgia la escritura, etcétera hasta la máquina de Watt los caminos de trenes la teoría de los gérmenes el teléfono, etcétera y este crecimiento lo hemos venido experimentando en todos los desarrollos tecnológicos a diferente ritmo entonces estamos ahorita en un punto de la historia en el que en este siglo vamos a ver cómo van a desaparecer estas fronteras físicas gracias a todo esto ahorita ya lo estamos viendo con tecnologías como el Bitcoin y el Blockchain que son tecnologías financieras para poder hacer transacciones a través de la red de manera segura y que pues están brincando las reglamentaciones que los gobiernos están teniendo son cosas que estamos viviendo en este momento y por qué es importante la exponencialidad porque si nosotros damos 30 pasos lineares vamos a avanzar 30 metros pero si damos 30 pasos de manera exponencial le daríamos 25 vueltas a la tierra entonces la manera en que el crecimiento de la información nos está impactando esto es algo que se me hace súper impactante este dato que quizá lo han oído varias veces pero es impactante saber que desde el inicio de la humanidad hasta el año 2003 se había creado la misma cantidad de información en el mundo que lo que en el 2010 se generó en dos días y de que ahora bueno en el 2003 ahorita ya va menos se generaba en 10 minutos entonces eso habla de que vivimos en una época en la que el acceso a esta información la cantidad de cosas que vemos todo lo que nos está impactando día tras día pues va haciendo que podamos tener acceso a estas cosas y el tema del costo también de la tecnología que va disminuyendo o sea el costo de secuenciar el ADN del genoma humano por ejemplo en términos de biotecnología pues el secuenciar todo el genoma el primer proyecto de hacerlo era un proyecto de 3 mil millones de dólares cuando ahorita en 2014 tiene un costo de mil dólares esta tecnología entonces esta curva exponencial de tecnologías nos va llevando de un periodo de decepción hasta comparado con la curva lineal que llevaría cualquier avance hasta un periodo que realmente lo supera y lo sobrepasa ¿qué pasa cuando sucede este periodo de decepción? pues es es el momento en el que muchas tecnologías que vemos hoy en nuestros días están por ejemplo el tema de la realidad aumentada con los Google Glasses pues la gente realmente no ves en la calle la gente todavía usándolos porque todavía están en una etapa deceptive en la que la gente pues al principio te impresiona cuando te platican lo que hacen y todo pero al momento en que ya te los pones pues ni están tan chidos ni literalmente te los puedes son estéticamente pues bonitos ¿no? ni tampoco son como muy fácil de usarlos lo que ves ahí realmente pues no está tan diferente a lo que normalmente podrías ver a lo mejor en otra cosa entonces pero poco a poco esas tecnologías van desarrollándose hasta poder pasando en 6Ds que ahorita les voy a enseñar cuáles son hasta llegar a cosas que la gente entonces empieza a valorar y que llegan a ser sorprendentes y a generar un caos ¿no? vamos a andar un poco más en ese tema que seguramente lo han escuchado que es el tema de la cámara digital y la fotografía que es como un ejemplo muy claro de una tecnología que ya pasó de ser deceptive hasta llegar a desmaterializarse incluso porque ya nadie traemos cámaras ¿no? entonces pues en 1903 veíamos que la tecnología aérea pues estaba en pañales ¿no? y como vemos que en 70, 80 años que se creó el Concorde pues ya estábamos volando a velocidades supersónicas también podemos ver cómo la tasa de cambio tecnológico nos lleva al mismo cambio tecnológico de la humanidad que sucedía en 70 años ahora solamente suceder en 4 años ¿no? entonces esto eventualmente nos va a hacer aterrizar y poder visualizar cómo estas tecnologías se van desarrollando mucho más rápido y podemos encontrar soluciones más atractivas y que realmente nos impacten de manera más rápida creo que a más de algunos de ustedes les tocó esto ¿no? el 25 años de trabajar en cómo guardar nuestra información pues ahora están en una micro SD card que tiene la misma capacidad que todas las demás juntas ¿no? y eso ha sido un tema de crecimiento exponencial de bajar los costos exponencialmente y elevar los tiempos en que suceden las cosas ¿no? lo que les decía de la cámara digital los pixeles año con año han estado mejorando este tipo de tecnologías ¿cuáles son esas 6D de las que les hablaba? ¿no? bueno pues las 6D de las tecnologías exponenciales son estas que es el hecho de que al principio es deceptive ¿no? decepcionante después llega un hay quien las pone en diferente orden ¿no? este empezando con digitalización después deceptive después disrupt después se desmaterializa o desmotiza y después se democratiza y el ejemplo más claro que les puedo dar de esto pues son las las cámaras ¿no? en las que pues primero se digitalizó o sea ya el film y todo lo que tenía en el rollo ya no tenía que ser un algo físico y esto le costó pues la chamba a miles de personas porque desapareció en una industria desaparecieron empresas grandísimas gracias a este tipo de tecnologías que se fueron desarrollando y por no saber y tomar las decisiones correctas en momentos correctos que fue el caso de Kodak que es muy bien sabido por varios de ustedes pero bueno de la digitalización llega ese momento de excepción al principio las cámaras digitales pues tomaban fotos que casi se veían los cuadros que eran los pixelitos que tenía cada foto y que poco a poco fueron cambiando y fueron mejorando y fueron haciendo más calidad hasta un momento de disrupción en el que a alguien se le ocurrió sacarlo de las cámaras digitales y llevarlo ya al teléfono ¿no? entonces ahí es cuando se desmaterializa y se desmonetiza desmonetiza porque tú ya no tienes que pagar por tener una cámara la cámara viene incluida en un artículo de diario ¿hasta dónde puede llegar esa desmonetización o desmaterialización? pues hasta el grado de que eventualmente tú puedas parpadear y mandar una foto a un dispositivo ¿no? hacia allá va este tipo de tecnologías y el caso de democratización pues ya es el tema de que la penetración del smartphone ahorita es tan grande que cualquier persona tiene uno y eventualmente pues estamos hablando de que se podría hacer desde algo ya que la gente tiene pues es acceso universal ¿no? así van avanzando las tecnologías y estas son estas 6D de las que les hablo podemos verlo pues bueno en el tiempo de vida del disco LP el floppy el cloud y todo como va va siguiendo ¿no? esta es una una gráfica que me gusta de hecho el ponente que sigue que va a estar aquí también con ustedes hablando de liderazgo emprendedor pero que que habla de cómo fue creciendo este tipo de tecnología y adoptándose hasta que llegó a la digital en nuestros tiempos ¿no? en términos de la música pero lo más importante creo que hablando de todo esto que está alrededor de estas tecnologías es que como empresa nosotros podamos tener una razón de ser ¿no? como personas primeramente y que la sepamos plasmar en la empresa o en el proyecto que estamos realizando para así poder llegar a utilizar y a detonar las tecnologías que podemos utilizar y a las que podemos tener acceso esto se le llama el Massive Transformative Purpose que es una fórmula para la organización exponencial en realidad lo que habla es que cualquier persona y cualquier empresa debe tener una propuesta masiva de transformación y eso va a hacer que la penetración de tus actos y a lo que vas a poder llegar después de estar realizando cualquier cosa leas empresa leas proyecto o tecnología pues tiene que ser pensando a estos tamaños hablamos por ejemplo aquí de organizar la información del mundo ¿les suena de quién es ese Massive Transformative Purpose? es Google y desde un principio lo que han hecho es eso organizar la información del mundo ideas worth spreading ideas que vale la pena compartir que es el Massive Transformative Purpose de TED y que han llegado a que tanta gente haya podido compartir su visión desde la organización de charlas en las que están compartiendo un mensaje que impacta hacer las invenciones accesibles open happiness o sea Coca-Cola no está vendiendo refrescos no está vendiendo Navidad nada más está vendiendo felicidad en todo momento y su propuesta masiva de transformación es buscar abrir la felicidad a donde llega el X-Price Foundation que es una fundación para encontrar la siguiente tecnología que va a desromper el mundo que es romper rompimientos radicales que impacten a la humanidad y bueno nos tocó estar por allá en Silicon Valley con la gente de Singularity University que tienen un programa súper interesante basado en todos estos temas de tecnologías exponenciales la Singularity University es un programa que lo creó la NASA y Google a través de varias personas que estaban involucradas con esto que lo que hacen es buscar solucionar los problemas del mundo pero el objetivo de la gente buscan talento alrededor del mundo cualquiera podemos aplicar están abiertas sus convocatorias y tienen un programa al año este año había tres mexicanos en el programa y lo que hacen es que a través de impactar a estas personas que son líderes y que son personas con talento en un periodo de tiempo puedan ellos lograr que se junten en equipos y logren resolver los grandes retos que tiene la humanidad impactando en los próximos 10 años a más de mil millones de personas y así se plantean el reto desde el día uno y es gente como cualquiera de nosotros que está buscando solucionar cosas conocer gente etcétera entonces es lo que puede llegar a ser un propósito masivo de transformación cuando realmente estás pensando en términos exponenciales estas empresas las podemos ver en el día a día que son empresas que han logrado impactar una propuesta masiva de transformación de manera creativa y de manera innovadora todo el mundo sabemos que Uber no tiene coches y eventualmente va a dejar de tener choferes también porque los carros autónomos ya son una realidad Facebook no genera contenido y es el principal propietario de medios del mundo Alibaba que es un retail chino que tiene mucho éxito no tiene inventario todas son puras transacciones y el caso de Airbnb que todos ustedes también conocen hace que cualquier persona pueda rentar su casa entonces como estos modelos de negocio han llegado a romper y a impactar de una manera radical y disruptiva en el pensamiento de la gente y en lo que comúnmente visualizamos como el status quo hay un tweet que me gustó mucho cuando estaban todos los problemas de Uber que decía que la capacidad de una sociedad de resistirse a una solución como Uber puede ser directamente proporcional a la habilidad para medir su nivel de corrupción y eso es lo que sucedió con Uber en la que veías como taxistas que se estaban viendo robados por su negocio de toda la vida al verse superados por una plataforma que fue más innovadora y más eficiente que lo que venían haciendo ellos pues les cambió la forma de ver la vida esto no está pasando nada más en Estados Unidos o nada más en México hay empresas que han cambiado en todo el mundo en China en Corea obviamente pues lo que está pasando con Whatsapp que acaba de ser adquirido por Facebook entonces todas estas empresas pues están impactando porque porque el cambio es lento y en el momento de excepción no lo vamos a notar porque es como si estuvieras en el centro de un huracán entonces pues en ese momento parece que no pasa nada pero todo va al rebos y esto es una frase del presidente tecnológico de Monterrey pero que el cambio es así en el centro no se ve hasta que ya estás y bueno pues viéndolo desde la perspectiva de Albert Einstein pensando al imperio del conocimiento creo que eso es el que nosotros podamos visualizarnos en estas tecnologías y yendo hacia hacia saber cada vez más estos eventos que hacen que nos acerquemos a lo que está sucediendo que detonemos nuestros proyectos conozcamos gente que quizás sabe más que nosotros porque las empresas y el emprendimiento ya no funcionan individualmente ya todos son equipos de gente que se complementa que se genera valor entre sí y que pueden crear así un impacto ¿no? el cambio no está sucediendo solamente de manera este una vez y ya ¿no? estas empresas quizás creyeron que que si no innovaban que por haber innovado una vez ya se iban a quedar pero lo que sucede es que pues si no si no siguen innovando si no siguen adquiriendo pues se van a quedar como le pasó a Kodak ¿no? hace 100 años el radio adquirió 50 millones de usuarios ¿no? le costó 100 años para llegar a 50 millones de usuarios a la televisión le costó 38 y a Facebook llegar a 100 millones de usuarios le costó 9 meses solamente ¿no? entonces vivimos en una época que facilita este tipo de cosas pero que también estas empresas tienen que tener la capacidad de ver hacia dónde van estuvimos con la gente de Facebook hace dos semanas y nos decían que ellos están visualizando todo este cambio en términos de generación de video y contenido o sea le van a apostar muchísimo al tema de contenido y todo el tema de comunidad por eso están adquiriendo empresas como Instagram todo el tema móvil por eso adquirieron una empresa tan grande como WhatsApp que les costó un dineral porque hacia allá va la gente estamos teniendo todas estas tecnologías en nuestro celular el tema de de inteligencia artificial desde desde el messenger por ejemplo móvil que tú puedas enviar un mensajito este diciéndole a tu casa oye prepárame el café en WhatsApp y que entonces llegues a tu casa y se esté preparado o se abra la puerta ese tipo de cosas ya están sucediendo y las están desarrollando este tipo de empresas ¿no? este porque si no lo hacen ¿qué va a pasar? pues las vamos a las vamos a poder ver solamente en los museos ¿no? y es el único lugar donde van a estar ¿quién es el que sigue? pues no sabemos todos estos les ha pasado algo similar pero tenemos que estar creo que como un país tenemos una aversión al cambio fuerte ¿no? somos un país que el riesgo nos da miedo muchas veces y que muchas veces cuando tú no te animas a hacer algo pues te perciben normalmente como un fracasado ¿no? cuando realmente te va mal en una empresa alguien quebra su empresa no pues fracasó ¿no? cuando en otras culturas realmente el que a alguien no le vaya bien en un proyecto en una empresa es aprendió ¿no? entonces ese tema lo que hace es que como sociedad vayamos poco a poco moviéndonos hacia ese cambio cultural para poder pues fomentar el emprendimiento y que todo lo que se ve y se visualiza en ecosistemas como este que están detonando cosas nuevas se vea tangible en startups y en productos y en proyectos realizados que realmente están cambiando pues impactando este tipo de tecnologías para poder llegar algo que me llamó mucho la atención por ejemplo hace dos años hicimos un proyecto con gente del Simvestab y los doctores que son doctores investigadores me comentaban ¿sabes qué? es que nosotros estamos investigando generamos muchísimo conocimiento pero viene la gente de Singapur de Corea de China y nos dan las gracias porque gracias a nuestros papers crean productos y empresas mundiales globales cuando nosotros no estamos teniendo la capacidad de hacer eso y nos estamos quedando en papers en investigaciones entonces el giro que hay en términos de que cada vez haya más aceleradoras que las universidades también tengan este tipo de programas pues están haciendo que el conocimiento que es algo que está ahí que tenemos la capacidad de generarlo o de acceder a él pues se esté convirtiendo en cosas que realmente generen valor o sea que sean innovaciones reales estos son ecosistemas Silicon Valley ya lo hemos estado hablando Israel que viene está súper súper fuerte generando todo esto me toca decir esto porque es uno de los de los inversionistas con los que hemos estado trabajando y realmente pues lo que se genera en un ecosistema de startups es mucho valor es gente buscando a través de tecnología llegar a crear soluciones que impacten y que solucionen los problemas del mundo entonces esta gente que está vinculada y que desde la academia el gobierno las instituciones los recursos se ligan unos con otros pues pueden llegar a hacer que esto tenga sentido y generar más y más y más innovaciones y startups por eso funciona Silicon Valley porque lleva muchos años atrayendo el talento del mundo a un ecosistema que en el que ya están dadas las necesidades específicas para que haya innovación generada de universidades que llevan años siendo innovadoras inversión porque la gente del mundo ha estado confiando en ese ecosistema desde hace mucho tiempo talento porque importan el talento más fuerte y más desarrollado de todo el mundo entonces pues al conglomerar todo en un lugar pues detona que hace rato en la charla pasada vi que preguntaron oye ¿qué hace que se detone una comunidad? pues es esto es la gente o sea allá Silicon Valley lo que te genera valor no es solamente los edificios las compañías las empresas sino la gente que te encuentras en un meetup la gente en la que conoces en cualquier situación acá también la gente en la que vienes a un evento como estos y puedes conocer tienes acceso a ella puedes preguntarle a eso saber lo que está haciendo conocerla y hacerle a tu socio eventualmente pues son lo que realmente genera una comunidad y al estar la agrupada y estar desarrollando estar creando estar acostumbrados a crear valor y ir convenciendo poco a poco a las grandes empresas que son los que tienen los recursos o a los grandes inversionistas a que confíen en eso entonces se va detonando nunca quizá vamos a ser iguales pero cada ecosistema tiene sus capacidades sus fortalezas y creo que el tema de lo que está sucediendo ahorita en México a nivel emprendimiento con unas particularidades muy propias está cambiando muchas cosas que en el mundo ya las están notando suceden eventos como estos acá porque el mundo ya está volteando para acá hay aceleradoras que nunca en la vida pensaron estar en México pero saben que es un canal para tener todos los mercados latinoamericanos bueno estos eran otros dos videitos de startups que están haciendo pero se los voy a platicar más bien cuáles son estas tendencias tecnológicas hablando de tecnologías exponenciales bajándolo un poquito al tema de las startups y la necesidad que tenemos de ellas creadas desde las comunidades pues cómo nos subimos a esta ola de tendencias tecnológicas que están haciendo la diferencia y voy a hablar de las principales inteligencia artificial y robótica desde hace muchos años el ser humano unos países lo han hecho más y otros no han estado tratando de buscar cómo podemos sustituir esta inteligencia o cómo podemos detonar la inteligencia humana a través de las máquinas y esto es algo que lo podemos visualizar por ejemplo no sé si alguien supo del caso de Kasparov contra Deep Blue ¿alguien sabe quién fue Deep Blue? Deep Blue por acá ya supieron fue una computadora que en 1996 retó al campeón mundial de ajedrez que era Kasparov Kasparov entonces pues eran 1996 todavía a finales del siglo pasado había ese pique entre la humanidad y la tecnología y hacia dónde vamos en el 96 Kasparov le ganó el año siguiente volvieron a hacer otro reto a seis partidos como normalmente son los retos de ajedrez y ahora ya ganó Deep Blue y de ahí en adelante siguió ganando entonces a partir fue un momento como crucial en términos de hacia dónde está yendo la tecnología después vino Watson que IBM creó esta tecnología que la probaron en un Jopardy es una computadora que fue hecha para a través de inteligencia artificial poder identificar respuestas y cruzar datos para poder dar una respuesta correcta y le ganó a los campeones de Jopardy Global en la primera vez y bueno dices bueno pero esto qué impacto tiene si son es un juego simplemente o están haciéndolo así pero la realidad es que esto fue para que la gente volteara y pudieran darse cuenta de hacia dónde estábamos yendo en estos términos porque a partir de ahí por ejemplo ahorita hace 2014 Watson se está utilizando para poder identificar la respuesta que tienen pacientes a tratamientos de cáncer pulmonar entonces mide los mismos algoritmos que hacía para poder identificar las respuestas pero para poder dar soluciones nuevas a los tratamientos que no están funcionando o que están funcionando pero de una manera que una inteligencia humana no se está dando cuenta entonces cada vez tienen más implicaciones esta es otra startup mexicana de chavos de Monterrey del TEC de Monterrey ingenieros en innovación que fueron el año pasado al programa de Silicon Valley y tienen lo que les estaba platicando hace ratito del Whatsapp ellos tienen una tecnología que se llama Hybe en la que tú puedes programar y bajar su aplicación y tener una casa inteligente entonces tú le dices a tu casa préndeme la luz despiértame a tal hora desde Whatsapp y ya funciona y lo están haciendo lo están realizando y ya les sirvieron inversión están creciendo como startup y son chavos de Monterrey de 21 o 22 años Fellow Robots otra empresa de robots inteligentes que ahorita está teniendo su auge en Japón Marco Mascorro mexicano también fundador de esta empresa lo que está haciendo Fellow Robots es el retail o sea las tiendas departamentales o las tiendas como Home Depot o Lowe's en Estados Unidos que es muy famosa estos robots te atienden entonces tú llegas con un tornillo se lo enseñas a la pantalla y le dices y el robotcito te lleva a decirte en dónde está y en dónde lo encuentras el tipo de producto que estás buscando están teniendo mucho impacto en Japón creciendo y está llamado a ser uno de los primeros unicornios o sea empresas valuadas en más de mil millones de dólares mexicanos egresado también de Singularity University bueno en tema de sistemas computacionales y redes pues ya todos sabemos o si no sabemos lo palpamos en un evento como esto todo el tema de Internet of Things hacia dónde va cómo está creciendo todas estas tecnologías y el valor que puede tener estamos pensando que para el 2020 los aparatos conectados a Internet van a ser más de 40 mil millones y de ahí para arriba entonces esto si se fijan la curva también lleva una tendencia exponencial y bueno pues de ahí este video si lo pueden ver está bien interesante es de Cisco y es un anuncio pero lo que hace es como la vida de una persona desde la leche que le da al gato una niña y va el proceso hacia atrás y como todo está conectado ya en un mundo ideal nuevo basado en Internet of Things de la el proceso de producción cómo se alimenta la vaca que van a ordeñar cómo llevan ese producto cómo mandan la información vía satélite y todo conectado dos veces hasta llegar a la misma a la misma persona a través de Internet todo el tema de FinTech el llevar Internet en tu móvil para poder hacer transacciones y todas las implicaciones que tiene esto bueno Square no sé si han visto la tendencia de food trucks que hay ahorita en México pues en Estados Unidos empezó también así y una de las cosas que facilitó que existieran es que podían recibir pagos desde el móvil entonces ya no nomás era un restaurante móvil sino que era una terminal móvil donde cualquier persona les podía pagar y esto tiene implicaciones gravísimas ya hay gente que incluso son drug dealers y están vendiendo con Square y aceptando tarjeta de crédito para comprar este tipo de productos entonces el tema de nanotecnologías y fabricación digital el año pasado bueno un ejemplo el MIT y el TEC de Monterrey firmaron un convenio para colaboraciones en temas de nanotecnología todo el tema de impresoras 3D y lo que está pasando volvemos otra vez al tema de Deceptive Technologies quizá dices no pues es que son bien lentas y todo lo que se tarda una impresora 3D en poder y qué tipos de materiales puedes hacer y son bien caras estamos en esa época la tecnología va hacia un punto en el que pues cualquiera va a poder tener acceso a una impresora 3D conocimos una empresa que se llama Type A Machines que son un sistema de manufactura a través de impresoras 3D y lo que hacen es que en vez de vender impresoras 3D y venderle de una en una a sus clientes y que se van a tardar alguien que necesita hacer mucho y que se le complica pasarlo por una línea de producción cierto producto en el que a lo mejor el tener moldes para inyectar cierto material es mucho más caro ellos les rentan las máquinas entonces les rentan 400 máquinas y están produciendo de 400 en 400 entonces eso hace rentable su modelo y están creando unas líneas de manufactura a través de impresión 3D para cualquier tipo de material están imprimiendo metal están imprimiendo cualquier tipo de productos y bueno pues desde pistolas impresas en 3D prótesis etcétera chocolate casas esqueletos pues lo que les decía de la realidad virtual ahí estoy con un Google Glasses pero la realidad es que no le hayas tanto el gusto este lo que está haciendo Ikea o las tiendas en realidad virtual que tú le pones ah pues quiero realidad aumentada quiero este mueble y lo ves en su tienda virtual y lo pones en tu sala y ya puedes ver cómo se vería desde su página con realidad aumentada este Oculus biotecnología este es algo bien padre también Miróculos es una empresa de otro mexicano que están creando una tecnología para poder identificar la propensidad de la gente a enfermarse entre ellas entre esas enfermedades el cáncer tú puedes ver de qué te vas a enfermar mucho antes de que se te pueda presentar cualquier cualquier síntoma este imprimiendo tejidos de piel en temas biotecnológicos entonces bueno este tenemos un mundo de muchos retos y muchas oportunidades estos son lo que tenemos que aprovechar como emprendedores hay 9 mil millones de personas en el mundo para el 2050 o sea más mercado a ver 3 mil millones de personas que ganan menos de 2.5 o sea muchísimas necesidades cómo hacemos que esta gente realmente pueda tener una calidad de vida hay 2.5 o sea 2.500 millones de personas que no tienen drenajes 800 millones sin acceso siquiera a agua potable y 600 millones de nuevos empleos que deben ser creados en los próximos 15 años y hablando de emprendimiento pues no es solamente decirlo y creerlo sino que hay como ciertas cosas que tenemos que hacer para llegar a esto primero hay que buscar ser el mejor la mediocridad es cansada y es muy aburrida Steve Jobs siempre buscó que todos sus productos y todo lo que hacía siempre fuera el mejor y los mejores productos siempre ganan hay que ser rápidos no podemos quedarnos solamente en hacer algo y en pensarlo y en repensarlo porque va a haber alguien más que lo va a hacer nuestras ideas no solamente se nos están ocurriendo a nosotros si eres rápido siempre tendrás ventaja 3. hay que hacer ruido hay que hacernos notar si nadie te conoce difícilmente no vas a llegar a nada ¿no? hay que ser muy claro en lo que estás haciendo un ejercicio importante primero es busca explicar quién eres y qué haces en al menos 8 palabras si el día que domines el arte de poder hacer esto lo puedes hacer yo lo comunico y puedo decir bueno uno es desde mi trinchera mi cachucha de directivo en universidad pues inspiro estudiantes a ser emprendedores ¿no? y por otro lado este making amateur players feel like stars ¿no? hacer que los jugadores se sientan cracks 5. hay que enfocarse tenés esta slide quizá después de la final de la Copa América con la Argentina no está tan enfocado pero la realidad es que tienes que buscar que lo importante sea lo más importante busquen hacer muchos contactos la suerte no solo sucede por arte de magia es cuando la preparación se pone en contacto con una oportunidad ahí es cuando sucede la suerte prepárate sé muy resiliente nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar muchas veces pero si pensamos como Tomás Alva Edison que cada vez que se equivocaba estaba aprendiendo una nueva forma de hacer las cosas muy probablemente vamos a encontrar miles de nuevas formas de hacer las cosas mejor el fracaso es inevitable aunque sea Steve Jobs entonces es importante pensar en muy grande y empezar ya y bueno pues es junio en Guadalajara y un buen día para empezar a cambiar el mundo quedan cinco minutitos para alguna alguna pregunta duda y bueno aquí está mi contacto y estoy a sus órdenes para cualquier cosa muchas gracias bueno si ahora alguien tiene una duda alguna pregunta que quiera hacer con toda confianza León serían dos preguntas la primera muy rapidita es ¿qué diferencia hay o si tú piensas que son muy similares lo que es el crecimiento exponencial o que los negocios sean escalables esa sería ¿qué diferencia tú me dirías que hay? yo creo que sí es diferente puede haber algo que crezca de manera exponencial sin ser escalable porque la escalabilidad va más de parte como de quien lo está creando por ejemplo te puedo decir que si tú logras que con pocos recursos algo pueda seguir creciendo el caso de Whatsapp que con tres empleados tenía no sé 500 millones de usuarios pues eso fue un proceso escalable lograron hacer con poco cada vez más y mucho y el tema de exponencialidad va más al tema de cómo tú vas desarrollando organizaciones o tecnologías de tal manera en la que el siguiente paso que das crece mucho más que el paso anterior es una pregunta compleja y es una muy buena pregunta porque si tienen es una confusión muy fácil de que suceda porque tampoco está mal pensarla pero sí creo que que se utiliza más bien en diferentes como contextos el tema de tú no vas a decir oye yo quiero en términos de mi modelo de negocio que sea exponencial difícilmente te van a entender que estás hablando de escalabilidad pero si hablas de oye estamos teniendo resultados o ingresos exponenciales pues sí te van a encontrar que el crecimiento que se está dando de tu proyecto de tu tecnología está siendo orgánico y creciendo por ahí va gracias y la segunda también muy rápido sería todo este tipo de empresas que tienen crecimiento ya sea exponencial o escalable por lo general pues con pocos recursos o poca gente pueden llegar a muchos usuarios o clientes y pues los dueños por lo general pues generan mucha riqueza entonces y la tendencia es que vaya esto pero también la pregunta es ¿qué tanto problema crees que genere por otro lado a lo que vendría siendo la distribución de la riqueza generar muchos unicornios blancos o empresas de este tipo que va a seguir habiendo muchos ricos y pues muy poquito ricos y muchos pobres fíjate que ahí es un es un análisis este válido en términos de de lo que busca el emprendedor ¿no? yo a mí me he tocado conocer emprendedores que tienen una un pensamiento meramente pues capitalista en términos de no pues yo me voy a ser rico y voy a a solamente buscar crecer por el valor económico que pueda estar creándome hacia de regreso ¿no? pero por el otro lado no he visto bueno he visto o conozco muy pocos que que realmente su solución que haya llegado a un nivel así de ser un unicornio no estén impactando de alguna manera mucho más fuerte en disminuir esa esa brecha de de diferenciación económica en el mundo porque al final si tú buscas generar valor y lo logras y estás generando valor para mucha gente pues al final vas a tener que encontrar una manera de capturar de regreso ese valor que estás generando ¿no? pero si tú logras generar ese valor y que cada vez más gente lo perciba pues va a ser o sea es como decir bueno es que los dueños de Airbnb siempre van a ser más ricos que cualquiera de sus y no es cierto la realidad es que hay gente que puede tener muchas casas subidas a Airbnb y que le puede ir mejor incluso que los entonces no creo que estén completamente relacionados aunque sí es un tema muy del emprendedor de cómo puede identificar esa diferencia y generar valor percibido gracias ¿algo más? bueno hola mencionaste varias ocasiones la palabra ecosistema y me gustaría que nos compartieras un poquito más con tu experiencia sobre cómo generar esos ecosistemas en ciudades quizás no no tan metropolitanas como Guadalajara o Ciudad de México sino ciudades más más de la provincia por ejemplo un Mexicali un Hermosillo que son ciudades en las que no hay un entorno tan emprendedor o no hay tantos apoyos como aquí en Guadalajara por ejemplo yo no creo que no haya un entorno tan emprendedor yo creo que o sea realmente la gente donde hay necesidades normalmente hay más creatividad ¿no? y de convertir creatividad en emprendimiento está solamente al paso de encontrar simplemente cómo creas valor y lo capturas entonces si hay emprendedores para mi he estado trabajando con gente de León por ejemplo que están peleando mucho para que se genere un ecosistema pero creo que también entra en un tema de conocimiento y educación ¿no? el hecho de que gente que está visualizando cómo están sucediendo cosas en otro ecosistema y vaya de regreso a esta ciudad empiece a crear una comunidad aunque sea lo más pequeña posible de gente que tiene los mismos intereses y que puede estar convenciendo poco a poco a más gente yo veo aquí ahorita en Guadalajara un ecosistema fuerte y sólido y te podría decir que hace 10 12 años a lo mejor estaba como cualquier ciudad más pequeña de México ¿no? y lo que ha sucedido es que pues gente de aquí de Guadalajara con estos intereses en términos tecnológicos en temas de startups en temas de inversión pues ha estado yendo a capacitarse ha estado visualizando y teniendo contacto con otros ecosistemas y al regresar a su ecosistema pues lo que hacen es permear y rebotar todo eso que está sucediendo entonces es un trabajo duro porque al final pues no depende de una persona ¿no? depende de muchas personas que se empiecen a sumar pero yo creo que el el traer talento el buscar sumar gente similar y el buscar un punto de credibilidad o sea que tengas un primer casito de éxito de alguien que quizá no quiere decir que haya creado el unicornio pero que ya tiene una empresa que se fue a una ciudad grande porque recibió inversión y resolvía un problema de ese lugar pues entonces detonan que haya cada vez más confianza y que los ojos estén volteando a ese ecosistema gracias bueno nada más pues muchísimas gracias un gustazo y por ahí estoy a sus órdenes gracias muchas gracias gracias